Lorna Aquino, fundadora y gerente general de la empresa Green Love SRL, nació un 21 de junio, estudió hotelería en APEC. Su proyección inició conversando con un colega mientras trabajaba hotelería y vio la necesidad del tema del reciclaje. Mi saludo. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Lorna? Bien, gracias. ¿Cómo está Green Love? Sí. Lorna Aquino. Sí, un placer. Gracias. Bienvenida aquí a Vamos. Pero vamos a saber hoy esta motivación del reciclaje o la clasificación en sí. ¿Cuál es el concepto de Green Love? Mira, nosotros somos una intermediaria. Tenemos cerca de 10 años trabajando en el tema de clasificación y separación de los desechos. Nos encargamos de hacer esa clasificación y la recolección y disponerlo a través de las plantas de reciclaje, que lo procesan y lo transforman en otros elementos. Ok, ¿cómo nace esa inquietud? Bueno, te hago la historia. Yo soy hotelera de profesión y en uno de mis trabajos de hotelería, un compañero venezolano me preguntó que si aquí en el país no se hacía nada con el cartón, porque él le impresionaba ver la cantidad de cartón que aparecían en cualquier esquina tirada. Entonces, en su país se estira que el cartón no se bota de esa manera, sino que se le guarda al cartonero, el cartonero lo recome y lo lleva a la cartonera. Entonces, a raíz de eso, nosotros empezamos a investigar si aquí en el país no se hacía algo parecido. Eso de recoger el cartón y que existiera alguna planta que procesara ese cartón para transformarlo en otra cosa. Entonces, empezamos recogiendo cartón, luego fuimos ampliando la cantidad de tipos diferentes de materiales que reciclábamos. Aquí hay algo importante y es que cuando iniciamos recogiendo cartón, yo me senté con la guía telefónica, literalmente, y llamé a todas las empresas que tenían que ver con cartón a ver quién iba a utilizar ese cartón. Entonces, luego de que empezamos con el cartón, la gente que entregaba el cartón estaba muy interesada en lo que es el tema del reciclaje y decía, bueno, si tú recibes cartón, ¿qué otra cosa tú recibes? ¿Qué otra cosa se puede reciclar? Y no viéndolo tanto desde un punto de vista comercial, sino desde un punto de vista ecológico, de qué otra cosa podemos hacer para contribuir con el tema de los desechos y el medio ambiente. ¿Arededor de cuántas empresas ahora mismo hay involucradas en este sistema? Mirá... ¿Por lo menos con el cartón? Tú sabes que hay diferentes procesos. Una empresa es, por ejemplo, quien genera el cartón y quien lo entrega. Otro tipo de empresas son empresas como nosotros, que somos las que hacemos la recolección. Y un tercer tipo de empresas serían las empresas que procesan ese cartón. No te puedo dar un número exacto, porque quizás no las conozco todas las que hay en el país, pero nosotros trabajamos como con tres empresas, que son las que procesan de forma final ese cartón o lo preparan para exportación. Y ahora mismo ustedes, en su clasificación, ¿cuál es el uso que le están dando? O sea, ¿cuál es la distribución? O sea, los tipos de elementos que están entregando. Ok. Mira, los más comunes son el papel, el plástico y el cartón. Ese es como el top de los tipos de materiales que se generan con mayor frecuencia. Adicionalmente a eso, está el FOM, está la chataja electrónica y están los envases de trapal, por ponerte un ejemplo. Que en el caso del FOM, es un tema muy complicado para el medio ambiente. Sí, sí, realmente sí. Todos los materiales tienen un tipo de biodegradación, a excepción del papel, de muchos años. De muchos años, en algunos casos, hasta más de 400, 500 años. Entonces, la diferencia entre ellos radica en que unos se procesan con mayor facilidad, otros se procesan con un poquito más de problema logístico, por decirlo así. Y otros aparecen más comunes en el mercado. Papel, cartón y plástico son los que más comunes aparecen. El plástico tiene la particularidad de que hay varios tipos de plástico. Y no todos los plásticos se pueden reciclar. Ok. Entonces, hay plásticos que sí se reciclan, hay plásticos que no se reciclen. ¿Cuáles son esos tipos de plásticos para que la gente tenga una idea? Hay una clasificación mundial que le ponen número a los plásticos que van desde el 1 hasta el 7. Se llaman de diferentes formas, da el poletileno, el poletileno. Hablamos de un ejemplo, el plástico que existe con el que se hace... Las botellitas de agua. Las botellas de agua, ese es el PET. Ese es el PET, ese es el plástico número uno y es perfectamente reciclable. Ok. El otro plástico reciclable y muy común en el ambiente es el HDPE, que es el de los valores. Ok. El plástico número dos. Y el plástico que se utiliza en utensilios, tal vez como canastos, que se hacen... ¿Instrumentos como platos? Bueno, igual. Ahí hay... No todos esos elementos son del mismo tipo de plástico. Los huacares, por ejemplo, los canastos o un calzotero de fianza, son plástico duro. Y plástico duro puede haber en el número dos, que es HDPE, y en el número cinco, que es polipropileno. Ok. Entonces, esos están incluidos en todos los que sí se pueden reciclar. El PET, que es el número uno, el HDPE, que es el número dos, y plástico duro, que puede ser del uno, perdón, del dos o del cinco. Y el otro que sí podemos reciclar es el LDPE, que es el de baja densidad, y es el que forma las fundas plásticas, como las fundas de supermercado. Ok. Que también podemos reciclar. También se puede reciclar. ¿Qué plástico no se puede reciclar? PVC. Ah. Es el de la tubería. Es el de las tuberías. O sea, las tuberías que se utilizan tanto para agua, como esas tuberías para proteger alambres eléctricos. Es importante decirlo, y por eso hago la pregunta, Lerna, por un tema de orientación, de que la gente sepa, para elegir correctamente, y hacia dónde estamos contribuyendo nosotros como ciudadanos. Exactamente. Mira, ahora mismo nosotros tenemos un problema, y es de uso desmedido, desproporcionado, de todo lo que tiene que ver con los desechables, por ejemplo. A veces utilizamos fundas plásticas, utilizamos desechables sin necesidad. Hay una ola verde ahora mismo que se está poniendo básicamente de moda, que motiva a las personas, por ejemplo, a llevar sus bolsas de tela reusables al supermercado, para reducir el uso de fundas plásticas. De hecho, hay países que ya prohibieron recientemente el uso de bolsas plásticas. Chile es uno de ellos, que recientemente, y empezaron por parte, empezaron primero por los grandes, después los movieron a los supermercados. Y entiendo que después lo van a mover a cualquier tipo de negocio o comercio que se vea la necesidad de utilizar fundas, a prohibir la entrega de fundas plásticas. Bueno, nosotros tenemos un anteproyecto de ley, que es la ley de recibo sólido. Ese anteproyecto contempla también que nosotros vamos a tener que orientarnos en base a esa ley, y dirigir nuestra clasificación con ese objetivo. O sea, tú sabes que hay algo importante. El tema ecológico que tiene que ver con el tema del reciclaje se basa en una regla de tres ejes, que son reducir, reusar y reciclar. Mucha gente cree que vamos a reciclar, y por el hecho de que vamos a reciclar, vamos a hacer uso desmedido de una cierta cantidad de cosas, porque al final se puede reciclar. Pero cabe destacar que no debe ser así, porque uno no se rompe un pie porque hay un médico que te puede solucionar el problema, ¿verdad que no? Entonces no debemos pensar de esa misma manera con el tema del reciclaje. No voy a hacer uso desmedido del plástico, porque al final alguien lo puede reciclar. Porque al final la producción de todo ese plástico conlleva un gasto de energía, un gasto de agua, un gasto de petróleo, una cantidad de contaminación, y eso no hay forma de revertir. Y también hay un escape. Y el escape se hace el daño. Se hace el daño. No todo el plástico que sale al mercado llega a reciclarse. Un gran porcentaje, me atrevo a decir que el mayor porcentaje llega al vertedero, que ya cuando no tenemos control sobre... Y ahí es donde uno ha visto, lamentablemente, el daño que se hace a nivel de los ríos y a nivel de las costas en nuestro país y en el mundo. Porque no es un asunto ya simplificado a nosotros nada más. Entonces, les hago como que tenemos que pensar en ese sentido. Mira, y con respecto a las botellas o al vidrio, cuando usted hace una clasificación, ¿qué se hace con ese vidrio? Ok, mira, el vidrio tiene un tema importante. Antes el país tenía una recicladora de vidrio. Si hay una fábrica de vidrio. Exacto, el país no tiene una recicladora de vidrio. Y el vidrio que podemos recuperar hay que exportarlo para que lo procesen, lo transformen en otro artículo. Entonces, todo ese proceso logístico de acopio, de colección, de exportación, es un proceso costoso. Entonces, ¿qué hacemos con el vidrio? Solamente se pueden recibir lo que son botellas y frascos. No importa el color. Básicamente, este tipo de envases son o verdes, o ámbar, o clear, que son los tres colores que básicamente se reciclan. Se llevan a una planta que los rompe, le saca cualquier pieza de plástico o de metal que pueda tener, y luego lo exportan para que sea cruzado. O sea, que se está utilizando como materia prima, pero en otros destinos. Sí, aquí mucha gente dice, no, pero aquí se recogen las botellas. Se recogen las botellas que están en buen estado, pero si ya la botella está rota, no puede reusarse. Entonces, ya no le queda de otra que ir directo a la basura, hacia el vertedero, y que si no se recupera, va directo a la basura. O sea, que es doble. El daño es doble ahí. Bueno, y en cuanto al tipo de personal que ustedes tienen que utilizar para el centro de acopio en Green Lover, ¿qué cantidad de manoeuvre tiene? Mira, nosotros somos una empresa pequeña todavía, somos 14 colaboradores en total, incluyendo a Miami, que somos básicamente las cabezas de la empresa. Aparte de eso, tenemos choferes, ayudantes y personas en almacén. ¿Qué nosotros tratamos? Nosotros no trabajamos, por ejemplo, con un contenedor de basura y me lo llevo a mi almacén para clasificarlo, sino que nosotros promovemos la clasificación en la fuente, de manera que quien generó el desecho sepa que si es papel lo coloca en el contenedor de papel, si es plástico lo coloca en el contenedor de plástico. Luego nosotros pasamos a recoger esos materiales, que deben estar previamente clasificados, los llevamos a nuestro almacén, donde juntamos con un mayor volumen, una mayor cantidad, y luego entonces se entregan a las plantas que los procesan. En los centros de acopio básicamente son automanejados, por decir así, porque no en todos los centros de acopio hay una persona fija que te indica, ni que te recibe, ni que clasifica, sino que el trabajo lo haces tú en tu casa. Tú clasificas en tu casa tantos materiales como tú puedas clasificar, y luego te diriges a hacer un centro de acopio y lo depositas. ¿Y ustedes tienen contrato con las empresas que les suplen? Sí. Nosotros tenemos diferentes planes para lo que la empresa prefiera. Hay empresas que no tienen transporte, quiere decir que no pueden ellos mismos tomar su material y llevarlo de nosotros, sino que nosotros tenemos camiones que mandamos hacia donde ellos. Están los centros de acopio que funcionan para el particular que desde su casa quiere clasificar, y por ejemplo están las visitas puntuales, empresas que necesitan desechar sus archivos inactivos que ya han mantenido por cierto tiempo, según las leyes del país que indican que tú tienes que tener eso guardado por cierto tiempo, y entonces nosotros pasamos a recogerlo. Podemos inclusive comprar los materiales. Si una empresa se organiza y lleva los materiales hasta nuestro almacén principal, allá se corre un proceso de validación pesado y hay una lista de precios con la cual se compran los materiales. O sea que el negocio también ya es un negocio bien formal y bien organizado, está bien estructurado. Sí, ya no lo digo, como emprendedora al fin y una emprendedora social. Innovadora, porque son una innovación. Ya lo saben, yo he aprendido a puro tropezón, no necesito otra palabra. Así son todos los negocios. Nadie crece en un espacio de confort. Así es. Siempre uno tiene que tener esa motivación extra y ese sacrificio que es lo que involucra a uno. Sí, y particularmente yo no me estoy tranquila, básicamente. Yo siempre estoy buscando la forma de cambiar y todos los días, ojalá yo pueda sacar una cosa nueva todos los días, pero el cambio, y más cuando se trata de un tema social, el tema de los desechos, la gente le pone un poquito de resistencia. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro de acopio, que es nuestro mayor centro de acopio, en el cual nosotros tenemos un programa que se llama Ecopredito. Ese programa permite que la persona tome sus desechos de su casa, ya clasificado, los traiga hasta nuestro centro de acopio, hay una persona que le va a pesar y le va a generar un crédito. Un crédito que le llamamos Ecopredito, valga la redundancia, y que entonces ese Ecopredito puede utilizarlo luego en algunas tiendas que están afiliadas y consumir, básicamente. Eso es un bueno. Exactamente. Eso es un bueno. Tenemos la facilidad de que puedes recibir el ingreso en efectivo, pero tienes que llevarlo hasta nuestra fase principal. que está en la zona oriental, o puedes bien generar el Ecopredito, y con el Ecopredito puedes ir a comer helado en varias sucursales, puedes ir a varias tiendas a consumir y a comprar, básicamente. Bueno, esa es la gratificación a que se haga el ejercicio completo. Exactamente. Porque de lo contrario, se queda siempre las cosas. Mucha gente dice, no, porque hay que motivar, que si no motivas no lo hacen, y tengo que decir que no, definitivamente es lo que tengo que decir. Nosotros pusimos el Ecopredito como un extra, pero nosotros tenemos cerca de 15 centros de acopio, y el Ecopredito funciona en uno solo. Y aún así, los demás centros de acopio se llenan, y la gente voluntariamente desde su casa clasifica y lleva. Pero es muy importante eso, en el sentido general, de que se pueda seguir teniendo ese nivel de motivación. Nosotros vamos aquí ahora, a los puntos de decolección, para que se vea, por lo menos desde el inicio, cuál es la función que se hace. Exactamente. Bueno, y como te comentaba, este es uno de los centros donde se genera el tema de Ecopredito. El que quiere venir aquí, puede venir aquí. Hay una persona que le va a pesar, le va a recibir. Debe esa misma persona colocar sus desechos en el lugar donde va, y entonces guarda su Ecopredito para utilizarlo cuando quiera. Bueno, muchas gracias, Lourdes. De verdad, para nosotros es una motivación más en este espacio, de que la gente conozca qué se está haciendo y cuáles son los aportes que se están ya realizando y encaminando a una nueva sociedad. Sí, y sobre todo dejar el mensaje de que siempre hay algo que se puede hacer. No por creer que yo soy una persona y que un papelito en el piso no hace nada, si eso mismo lo piensan ocho millones de personas, son ocho millones de papeles. No, y hay que ver que ese papelito en el piso puede tapar un ducto, que puede ser hasta la respiración nuestra. Así que nuestra salud siempre está en juego en ese sentido. Gracias. Gracias, Lourdes. Un placer. Vemos aquí lo de las latas, que también está dentro del proceso de la clasificación. ¿Qué uso tiene? Las latas no se procesan de forma local. Las latas básicamente las compactan y las exportan para procesar fuera. El metal se funde y se vuelven a elaborar otros artículos de metal. Ok, el papel, plástico. Ya tenemos dos contenedores de plástico, porque el plástico es uno de los elementos que más abundan y obviamente ocupa mucho espacio y se llena muy rápido. Y tenemos lo del fón. Exacto. Lo importante es que el fón tiene que estar limpio, no puede tener desechos de comida, porque entonces causa más plagas. También de la contaminación. La verdad que interesante la oportunidad para nosotros poder expresar lo que se está haciendo, la conciencia, el grado de conciencia que se está realmente adquiriendo en nuestro país. La verdad que así podemos decir que vamos a una mejor sociedad. Una contribución en este sentido que están haciendo, lo vemos que pudo clasificar su basura y vino en este momento a depositar. ¿Qué lo motiva como ciudadano? Bueno, de que es algo que se puede rehusar. Porque si lo tiramos a la basura, definitivamente no se rehusa. Pero si lo traemos aquí, se puede volver a reciclar y protegemos más la naturaleza. La naturaleza del acto, ¿usted ha vivido fuera o fue por un tema de conciencia ciudadana? Conciencia. Simplemente aprendí que estaba este sitio aquí y desde ese momento ya todos reciclamos en la basura. Qué importante. Gracias. Gracias.